hola buenas noches cuál es la cual es la altura en centímetros de una mujer de cinco pies y seis pulgadas esto para el tema de estándares y unidades acá necesitamos realizar dos reglas de tres y decimos que un pie equivale a 30.48 centímetros queremos saber a cuántos centímetros equivalen cinco pies escribimos x 1 sobre 5 queremos que sea igual a 30.48 sobre x despejamos x y esto es 5 pies por 30.48 centímetros sobre un pie acá podemos cancelar las unidades pies y pies y 5 por 30.48 es 152.40 centímetros ahora vamos a convertir seis pulgadas a centímetros hacemos otra regla de tres voy a usar otro color tenemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros seis pulgadas a que equivale otra vez 1 sobre 6 queremos que sea igual a 1 a 2.54 perdón sobre x despejamos x y esto es perdón seis pulgadas por 2.54 centímetros por 2.54 centímetros sobre 1 pulgada podemos cancelar las unidades y tenemos 6 por 2.54 centímetros nos da 15.24 centímetros quiere decir pues que 5 pies más 6 pulgadas es tener 152.40 centímetros más 15.24 centímetros y eso nos da un total de 167.64 centímetros ok y pues eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos hasta pronto y bye bye